Citar SRL, el centro de revisión técnica vehicular obligatoria más cercano al radiocéntrico santafesino. Citar SRL, agente autorizado en la provincia de Santa Fe, los espera de lunes a sábados en Ruta 19, kilómetro 1, Avenida Ejército Argentino 3430, Santo Tomé. Nos vamos rumbo a la provincia del Neuquén para conocer uno de los destinos turísticos más codiciados del territorio argentino, la ciudad de San Martín de los Andes. Esta población, ubicada en la margen este del lago Lácar, se distingue por ser una comunidad que desde sus instituciones hasta sus pobladores intentan evitar por todos los medios la erradicación de cualquier foco que contamine la tranquilidad y seguridad, valores agregados que el turista prioriza a la hora de elegir el destino. San Martín de los Andes forma parte de los atractivos que ofrece nuestra conocida internacionalmente Ruta Nacional 40 y cuenta con recursos y actividades para disfrutar en todas las temporadas del año, contando para ello con una gran infraestructura hotelero-gastronómica y de servicios. Numerosas empresas de transporte terrestre, un servicio de lancha de pasajeros que comunica el puerto con Quilaquina y Guajúm, navegando el lago Lácar y un aeropuerto para vuelos de cabotaje que la vincula con todo el país. El complejo de esquí Cerro Chapelco congrega en temporada un importante flujo de practicantes de las disciplinas de nieve. La ciudad cuenta con dos plazas, la San Martín y la Sarmiento, distantes tres cuadras una de otra sobre la avenida San Martín. Ambos espacios prolijamente cuidados, al igual que la costanera, los edificios públicos y el comercio en general. Como corolario de una visita a esta envidiable ciudad neuquina, vale la pena ascender hasta el mirador Arrayanes, desde donde se obtiene una vista panorámica excepcional de todo el casco urbano y gran parte del lago Lácar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!